¡Hola a todos! En este vídeo vamos a aprender cómo hacer pulpo a la plancha con una receta fácil y rápida y con la que conseguirás un plato de pulpo rico rico. El pulpo a la plancha es un plato muy versátil que te servirá tanto como de entrante para compartir como de plato principal, lo que es seguro es que te va a encantar. Para hacer pulpo a la plancha vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Pulpo, pimentón dulce y pimentón picante, sal gruesa y aceite de oliva. Lo que necesitamos para hacer el pulpo a la plancha son los rabos del pulpo, que puedes comprar ya cocidos o puedes cocer el pulpo y cortar los tentáculos. Si quieres saber cómo cocer el pulpo te dejamos el vídeo de cómo cocerlo en la descripción del vídeo. Antes de cocinar el pulpo tenemos que hacerle unos pequeños cortes al tentáculo en todo lo largo hasta la zona donde se empiezan a hacer más pequeños. Le hacemos los cortes más o menos así a todos los tentáculos que vayamos a cocinar. Ahora vamos a cocinar el pulpo. En una plancha echamos un chorro de aceite y dejamos que se caliente bien. Cuando la plancha ya esté bien caliente añadimos el pulpo y la dejamos 2 minutos por cada lado. Mientras se hace el pulpo a la plancha no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna receta. Dale a me gusta a este vídeo, coméntanos cuál es la receta con pulpo que más te gusta y comparte este vídeo con todo el mundo. Ya ves el color que coge el pulpo tras 2 minutos en la plancha. Lo dejamos otros 2 minutos por el otro lado y ya lo tendríamos listo para presentar en el plato. Para presentar el pulpo a la plancha te recomendamos que pongas una base de puré de patatas. Puedes ver la receta en nuestro canal o a la descripción del vídeo. Ponemos el pulpo sobre el puré, echamos un poco de sal gruesa, pimentón dulce y pimentón picante al gusto y acabamos echando un chorrito de aceite. Te aseguramos que este plato está rico rico. Esperamos que te quede tan delicioso como a nosotros. ¡Hasta la próxima receta!